Es Jesús Es Jesús, mi razón de ser es Jesús Tengo en medio de su luz Mi vida es hermosa por Jesús Y cambié Por eso yo, por su amor En medio de esa paz que no encontré Gracias por todo mi Dios Por eso te alabo, Señor Por eso te exalto, Señor Te debo tanto, Señor Te entrego mi adoración Por eso te alabo, Señor Por eso te exalto, Señor Te debo tanto, Señor Te entrego mi adoración Seguimos Por eso te alabo, Señor Por eso te exalto, 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 Señor ¿Qué sucedería Si tomáramos la Biblia tantas veces como nuestro celular, otra cosa sería ¿Por qué no le mandas un mensaje a Jesucristo? Aunque él no tiene WhatsApp, él nunca te deja en visto Él contigo quiere hablar, contigo quiere platicar ¿Quieres ser tu amigo? Hace tiempo te mando solicitud No lo has querido confirmar, la mejor amistad Si revisas en su perfil te darás cuenta, su foto es un cielo azul Y su portada a las estrellas, tu estado siempre es un te amo Amigo tienes que aceptarlo Conéctate a Cristo Y te darás cuenta, su señal es la mejor No ocupas contraseñas, solo con cerrar tus ojos bajará la bendición ¿Por qué no le marcas? Y le dices que moré en tu corazón ¿Por qué no te humillas a sus pies arrepentido? Amigo, eso es lo mejor Te hará vida eterna y esa es su promoción Y pura inspiración creciana ¿Qué sucedería si tomáramos la Biblia Tantas veces como nuestro celular? Otra cosa sería ¿Por qué no le mandas un mensaje a Jesucristo? Aunque él no tiene WhatsApp, él nunca te deja en visto Él contigo quiere hablar, contigo quiere platicar Quiere ser tu amigo Hace tiempo te mando solicitud No lo has querido confirmar La mejor amistad Si revisas en su perfil Si revisas en su perfil te darás cuenta Su foto es un cielo azul y su puerta da las estrellas Su estado siempre es un te amo Amigo tienes que aceptarlo Conéctate a Cristo Y te darás cuenta Su señal es la mejor No ocupas contraseñas Solo con cerrar tus ojos Bajará la bendición ¿Por qué no le marcas? ¿Por qué no le marcas? Y le dices que moré en tu corazón ¿Por qué no te humillas a tus pies arrepentido? Amigo, eso es lo mejor Te da la vida eterna Y esa es su promoción Amigo, eso es lo mejor Vamos a cantar Vamos a exaltar El que todo lo puede Para él todo es posible Amé El que todo lo puede Para él no hay imposible Amé Vamos a cantar Vamos a adorar Vamos a adorar Aquel que entregó su vida Para salvar la mía Amé Aquel que entregó su vida Para salvar la tuya Amé Jesús Jesús Eres fiel Grande es tu poder Amé Amé Adicia toda la honra Adicia toda la gloria Amé Adicia toda la honra Adicia toda la gloria Amé Y venimos avanzando con la música que edifica el corazón Así se escucha a Teo Armenta y su nuevo estilo rock-teño Jesús eres fiel, grande es Tu poder Y acuérdense que todo lo que hagan, toda la honra y toda la gloria que se lo merece Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo A ver todavía queda más hermanos que pasen más gente A ver todos Pero no era la sombra y tampoco era el poder que tenía el espíritu nazareno 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 El espíritu nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu nazareno El poder que tenía el espíritu nazareno 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 Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo. De niño fui un ignorante, de joven así fui creciendo Viviendo entre traficantes, rechazando el evangelio Hoy le doy gracias a Cristo por salvarme del infierno Y aquí soy nueva criatura, así dice la escritura Entrega tu vida a Cristo y tu alma estará segura Hoy toma la decisión de la golpuda Al Cristo que yo le sirvo, a mucha gente ha salvado Si quieres que a ti te salve, hoy es tiempo de aceptarlo Él te heredará la gloria y te sacará de esclavo Las cosas de este mundo, todo es pura falsedad Lujoso obtuve dinero, viviendo entre vanidad Vivía destruyendo mi alma sin conocer la verdad Hoy a nada me preocupa, en Cristo ahora soy feliz Las cosas viejas pasaron, feliz sigo a Cristo así Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí A Cristo que yo le sirvo, a mucha gente ha salvado Si quieres que a ti te salve, hoy es tiempo de aceptarlo Él te heredará la gloria y te sacará de esclavo ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Rrrrrrr! ¡Solencia Cristiana! ¡Eh! En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le voy por esa bendición, que pueda yo también glorificarte Y en el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le voy por esa bendición, que pueda yo también glorificarte Y con eso contento puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Con eso contento puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle Yo le fui a una casa Yo le fui a una casa Sobre la roca le edifique Siento que es una base Siento que es una base Y el fundamento de nuestra fe Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se calma esa casita o mar Yo le dije que es una casa Otra casa Yo le dije que es una casa Sobre la roca le edifique Siento que es una base Siento que es una base Y el fundamento de nuestra fe Yo le dije que es una casa Yo le dije que es una casa Sobre la roca le edifique Siento que es una base Siento que es una base Y el fundamento de nuestra fe Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae Que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae que no se cae, porque está sobre la ropa. Bendiciones. Vamos a bastar algo con algo movidito, hermanos, para la gloria del Señor. Esto que se llama, para machacarle la cabeza al diablo. Dice más o menos así. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Para machacar en la cabeza del diablo se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza del diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con su poder La sangre de Cristo, la sangre de Cristo Refrende al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder En el altar cuando me pongo a orar me pongo a meditar en el Señor Yo se le doy por esta bendición que puedo yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar me pongo a meditar en el Señor Yo se le doy por esta bendición que puedo yo también glorificarle Y es que donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre a glorificarle Y también su nombre a glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle No quiero el agua en los tobillos Ni tampoco a las rodillas Ni tampoco a las rodillas No lo quiero a los hombros Yo quiero nadar No quiero el agua en los tobillos Ni tampoco a las rodillas No lo quiero a los hombros Yo quiero nadar Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!